Bueno, las felicitaciones están a la orden para el equipo Timblad. Los noto muy contentos. Oye, ustedes saben que van a poder disfrutar del sauna, de la piscina temperada, de rica comida y de todas las bondades de la casa de gran hermano. Y yo tengo una pregunta para el capitán del equipo. Pedro, ¿a qué crees que se debe esta victoria? La planificamos bien, creo yo, pero se decidió en un juego que nadie le prestó tanta atención. Y ahí yo creo que los dos equipos nos relajamos mucho y nosotros nos concentramos más. Iván también estaba dirigiendo y lo pudimos hacer más rápido y después ya todo fluyó. Bueno, felicidades nuevamente para ustedes. Equipo Timblad se coronan como los grandes ganadores de esta primera competencia por equipo. Y yo les quiero decir algo. Van a tener otra competencia, pero solo ustedes por ser los ganadores. ¿Y saben para qué es? Para definir al líder de la semana. El líder de la semana va a poder salvarse de ser nominado. Es decir, va a quedar blindado por toda la semana. Y como si eso fuera poco, va a poder salvar también a un nominado de la placa. Y ahora voy a hablar con las pobres almas. Pero perdieron bastante bien. Hay que reconocerlo. Muy buena actitud. Del equipo Matafama arrancaron muy, pero muy bien. Como les comentaba al principio, chicos, chicas, ustedes van a tener que pasar muchos días en el sótano, que es un lugar que yo personalmente conozco. Y es inhóspito, es lúgubre. Las camas no son cómodas. El baño no tiene agua tan caliente y la comida es escasa. Así que hármense de valor y de paciencia. Yo les quiero dar un consejo a los perdedores. Administren bien la comida, porque es muy poca. Es una canasta y la verdad es que es de poca variedad también. Aquí le pido que preste atención Team Black. Acá hay una labor no muy agradable que va a tener que hacer el equipo perdedor. Porque como si fuera poco, no solo van a tener que dormir en el sótano, sino que además van a tener que hacer el aseo completo de la casa. Al equipo ganador les comento que la está esperando una rica comida para que vayan a celebrar su triunfo. Esta merecida victoria. Así que el equipo ganador puede regresar a la casa. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Hasta la próxima competencia! ¡Hasta la hambre! Bueno, ahí tenemos que escuchar. ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Mira la cámara. Mira, mira. 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 ¡Wow! ¡Ay, vamos! ¡Ay, tocino! ¿Qué hay más? ¡Qué hay más? ¡Lima, yujuy! ¡Qué rico, hermano! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Puta la hueá! ¡Ah! ¡Puta la hueá! ¡Estoy más tan cerca! ¡Cámenlo bien cerca! ¡No, si hueán volaron, volaron todo! ¿No? ¿No puede ver el teléfono? Sí, lo puede decir. ¿En la teléfono se ven lindos? ¡Vamos! 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 ¡Fue, hueá! Se parece a mi casa, hueá! ¡Mira a Julio César, hueá! ¡Oh! ¡No! ¡Prieta, hermano! ¡Me estamos en la vida! ¡Hay cualquier rueda! ¡Hola, baby! ¡Está frutisita! ¡No va a funcionar! ¡Amiguas! ¡Ay, está remolía! Hay que vencer súper bien en cómo vamos a... ¡No, bueno! Sí, sí, hay que organizarnos todos los días. ¡Gracias! Fue un aprendizaje, veámoslo así. Bueno, primera competencia, los cabros arriba, bueno, habían competido ya montones de ese y encuentro que lo hicimos súper bien a pesar de todo. Quizás no lo enfrentamos de la mejor manera, vamos ordenándonos y eso, pero vamos arriba, porque la semana ganamos sí o sí. ¡Salud, chicos! ¡Salud! 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 ¡Salud, chicos! ¡Salud, chicos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Julio! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Bueno, hermano! ¡Pasa nomás! ¡Qué sí! ¡Napoli! ¡Yujuy! ¡Si el 3 acá tenés que hacer un guantalo! ¡Adelante, mi perro, pasen! ¡Está buenísimo! ¡Yujuy, pasa! ¡Qué comieron! ¡Eso, saquen, nos pica nomás! Pueden usar el baño de acá si quieren. Pero después, Caragua, porque no podemos ayudar. No se puede, no se puede. Nosotros no podemos ocupar el baño. Yo creo que ellos sí pueden. Ya, 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 ya. Si viene a mirar, no toque, no toque. Está ordenado aquí ya. Toque nomás. Déjame. Que usen el baño de acá si quieren. ¿Qué comiste? Puré instantáneo. Ah, no, tiene que comer o cocinar. A ver, cama. Mala. Mañana, ¿qué vas a comer? Mañana tenemos más cosas, pero eso que estáis, verás. Dejamos uno para la semana. Huesa uno por día. Leche, hay papas. Ah, como baño de campo. De campo, güey. Es que, qué bonito es esto. Ah, está terrible. Está bien, güey, una casa de campo. Está bueno, el tío, güey. ¿Qué es lo de nuestro Dios? Los felicito con su pieza. Está fino acá, güey. Así es. Ah, me tocó lo peor con el viejo, güey. Lavar la loza. Bueno, sacaba nunca la loza. No, es terrible, porque somos 18, son tres comidas. Estoy contento. Estoy contento. Muy calento. Muy calento. Volta de necho, mi mujer, me dio un botón. Me dio un botón. Ay, mira la señora, que son patadas en la ropa, güey. Ya, pues, ¿cómo sacamos la cerveza? Pero yo, por ejemplo, dije, adiós, adiós. ¿Tenés que soplar? ¿Quién quiere? Yo quiero. No, 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 no. No sé, no, 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 no dejaste nadie. Estoy colombiano, pero conocí a un chico hace meses y me gustan mucho. ¿Tú estás con alguien? ¿No? Ya, cada lo poco que has visto, ir a las niñas que están, se te pones en ese escenario. Es como jazz. ¿Está lleno? O sea, ¿tampoco te limitas? Estás teniendo. Sí, no me limito, pero estoy bien tranche también yo que tanto. Valentina, por favor, al confesionario. Llegó el momento de la verdad. Hola, te extrañé. Me estoy congelando, dime que la casa tiene calificación. Sí tienen, pero hace frío. Chicas, llegó el momento. Han pasado 24 horas y es momento de invertir los roles. Hoy deja la casa Valentina e ingresa María Camila. En un costado del confesionario hay un biombo. Les voy a pedir que lo tomen y lo pongan frente a ustedes para que se cambien de ropa. Tienen cuatro minutos y les aconsejo que intercambien la mayor cantidad de información para que María Camila quede al día con todo. Primero que todo, yo siento que con el que me he llevado mejor se llama Patricio. ¿Cómo es Patricio? Patricio ya no se ve como mayor. ¿Qué hiciste tú en la prueba? En la prueba, eran como varios obstáculos. La primera era... Con ropa interior no creo que nos tengamos que pasar. No creo que alguien te haya visto con ropa interior. Todavía no. ¿Ya te cambiaste para quitar esto? Se nos acaba el tiempo, chicas. Déjame, por favor, un segundito más. Hoy almorzamos caballa, caballa, caballa. Ay, probé el mate. No me gustó mucho y te quemó la lengua, entonces ya no quieres probarlo. Mira, el micrófono se pone así. Tú le enganchas así. Ya. Ok. Listo. Ah, bueno, hay unos españoles, europeos, perdón. Miguel y Manuel. Los europeos están muy guapos. ¿Y las güey? Tranquila, sin nervios. O sea, tú te llevas bien con todos allá, socializa. Mucha suerte. Espero que todo salga bien. Listo y nervios. Todo se pone bien. Seba. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Sí, hace la segunda. ¿Actual? Me estoy limpiando. ¿Fuera huevo? No, estoy haciendo la de Gravit. Ella me dijo que era así, acá. Ya se me olvidó todo lo que me dijo. ¿Pero que es a la puerta? ¿No? Vale. Dime. Te toca. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Fue hace como... Sí, pero hace ratico. Hace como un mes, creo yo. ¿Cuándo fue la respuesta? Sí, tal. ¿Cuándo fue la respuesta? ¿Cuándo fue la respuesta? Gracias por ver el video.